hola mis amigos de youtube y a los que no son mis amigos también hola bienvenidos a este canal el día de hoy voy a hacer un unboxing y una review de esto porque lo hago porque quería comprarlo hace unos días y entré en youtube para buscar si había algo referente a esto y no no hay nada entonces pensé que si yo hacía esto sería el primero en hacer el unboxing y review de este auricular bluetooth con el diseño de ironman para empezar me gusta su diseño su modelo incluso la cajita es bueno saben a qué me refiero en el lado de atrás tenemos las especificaciones dimensión en la longitud el rango de micrófono impedancia frecuencia y el resto de cosas que nadie le y bueno el dispositivo es compatible con ipod ipad iphone android vamos a abrirlo como les decía me gusta el diseño de la cajita es muy elegante deberías llamarte bob elegante y aquí nos viene una bolsita donde seguramente trae el cable el cable para cargarlo a mí no es una especie de manual aunque está en inglés en chino inglés chino inglés chino inglés chino no no hay nada más y nos vienen estas para ponerlo de repuestos en el auricular realmente vamos a sacar esto y aquí lo tenemos stark industrias tiene un botón led para prender para apagar para volumen para volumen subir y bajar todos sabemos cómo conectar un dispositivo bluetooth me parece bien que traía las otras cositas para ponerlo en el oído de momento lo sé todo el día por cierto así se ve cuando uno se lo pone lo sé todo un día y desde la mañana hasta la tarde al cabo de unas cinco horas que lo tenía en este lado me empezaba a molestar un poco empezaba a doler un poco internamente porque bueno la sensación de que tienes algo ahí atorado molesta un poco lo que hice solamente fue cambiar de lugar y resuelto todo depende del tamaño y forma del oído mi otorreno dice que tengo internamente mi oído algo desviado pero eso es un tema para y bueno qué puedo decir el diseño es elegante hice unas pruebas compré junto con un amigo por cierto sebastián si ves esto hola e hicimos la respectiva prueba él se fue más allá yo me vine más acá y hablamos estábamos en un centro comercial así que el audio externo sí que se notaba bastante y había que hablar un poquito más fuerte para que se nos escuche para realizar una llamada es muy fácil contestamos directamente con un botón aquí que es el mismo botón de encendido en una llamada se escucha el sonido ambiental quiere decir que si hay bulla delante de ti o detrás de ti o a tus lados se va a notar un poco solo tienes que ver un poco fuerte y un poco claro para que se te escuche a un volumen normal tampoco hay que exagerar sigo teniendo una duda en cuanto a usar el auricular internamente en el teléfono que no sea llamada por ejemplo para enviar un audio de whatsapp no estoy seguro si lo hace bien o lo hace mal porque ahora queriendo grabar una prueba para que escuchen que tal es el sonido me di cuenta que capta el audio del teléfono si me lo acercaba aquí y no el audio de acá pero en cuanto a llamadas el audio que me capta es el de aquí no el de acá yo creo que es muy útil para cuando uno va por la calle y no quiere sacar el teléfono claro que igual tienes que saber quién te llama pero si vas por la calle y no quiere sacar el teléfono es una muy buena y decía un amigo me siento elegante deberías llamarte Bob elegante y eso fue todo gracias por el vídeo hasta el final espero no haberlos aburrido y este fue el unboxing y review del auricular de bueno con diseño de Iron Man espero les haya gustado si es así no olvides darle like si eres nuevo suscríbete subiré más contenido pronto generalmente me dedico a grabar vídeos musicales entonces es material que iré subiendo progresivamente y si hay otra oportunidad de hacer algún otro unboxing o review como es el caso de esto pues lo haré y eso fue todo sensi... sensi... sensitividad en el lado de atrás tenemos las especies acabo de levantarme de dormir así que estoy un poco... ah y me di cuenta que... que captaba más el... el... que... me di cuenta que... me di cuenta que... jeje...